Bueno, estaba esperando a ver si hacían algún cambio grande respecto a las historias de Seraphine y Skarner, pero al parecer solo dejaron claro que Seraphine no está ni por asomo enterado de todo el contexto que tienen los cristales en relación a Skarner. Ya para cerrar este tema y después de leer ambos relatos, no las historias, sino los relatos que están en la página de Universo, puedo hacer una síntesis más concreta de lo que sucede con estos dos personajes. Con Seraphine, en realidad creo que es una persona muy joven, que quizá no puede comprender del todo la visión que tienen los Brackern como seres existentes. Los Brackern, por otra parte, tienen esta cosmovisión más a lo Gaia, a lo de tú y yo somos uno mismo, más en respecto a la vida y a la naturaleza. Y bueno, como en la vida real, gran mayoría de los habitantes de Runaterra disponen de esos recursos naturales, ya saben, para armas y tecnología Headstage, etcétera, etcétera. En realidad Seraphine sí tiene una conexión específica con los Brackern, y no es de que los explote, sino que Seraphine tiene esta capacidad de escuchar las canciones de esos cristales, cosa que es difícil para otros humanos, pero para Seraphine, pues todo es música y puede interpretarlo de esta manera, tal como los Brackern lo hacen. Así que, en resumen, Seraphine está más cerca de ser una gran aliada de estas criaturas, pues podría establecer un diálogo en un futuro. Pues bueno, al menos esto fue más o menos mi interpretación de estas historias, y les dejo a la historia de Skarner para que puedan comentarme sus especulaciones al respecto. Déjenlo en los comentarios, suscríbanse, y disfruten el video. Mucho tiempo antes del ascenso del gran imperio de Shurima, los lejanos valles del noroeste fueron el hogar de una raza ancestral conocida como los Brackern. Estas nobles criaturas no se asemejaban a ninguna otra. Si bien, de forma individual parecen primitivos y agresivos, sus cuerpos aracnoides esconden un secreto asombroso. Fueron custodios de una conciencia unificada verdaderamente antigua, tal vez una de las más antiguas de Runaterra. Cada Brackern albergaba un cristal mágico que guardaba sus secretos, sus esperanzas y sus sueños, así como todo aquello que lo constituía. Tras la muerte del cuerpo, el núcleo de cristal se enterraba con gran reverencia en los valles más profundos. Ahí, esperaba que algún Brackern joven y nuevo lo heredara y se responsabilizara de todos aquellos que lo habían precedido. A través de la armonía eterna de la canción de sus cristales, los Brackern habían alcanzado la inmortalidad. Aquel que sería conocido como Skarner había escuchado el llamado de su cristal desde algún sitio bajo la tierra. Día y noche, excavó siguiendo un metódico patrón que cubrió el valle entero con espirales intrincadas, hasta que sus garras finalmente se aferraron a un cristal mucho más grande que cualquiera que hubiera visto. Su superficie era opaca y estaba trizada, sin embargo, el tenue brillo dentro de él latía en respuesta a su presencia, envolviéndolo en su canción. Cuando Skarner emergió nuevamente, el cristal se había fusionado con su cuerpo, convirtiéndolo en uno con sus hermanos en un encuentro inefable de incontables mentes. Podía sentir a su alrededor la magia del reino material, una conexión profunda con el mundo, como un zumbido profundo y constante que resonaba a través de cada faceta de su ser. Los mortales, tal y como eran, conocían y respetaban los Brackern, pero también les temían. En ocasiones, les dejaban ofrendas en las entradas de los valles, los cuales nombraban con sus lenguajes carnales e imperfectos como la cicatriz de cristal. No obstante, con el tiempo, su concentración viró hacia el conflicto y la conquista, motivo por el cual los Brackern decidieron hibernar hasta que el peligro hubiese terminado. Incluso si las razas mortales se destruyeran entre sí, no sería más que una sola nota sombría en la eterna canción de los cristales. Fue así que los Brackern durmieron. Entonces, sin advertencia, la canción se convirtió en un grito. Skarner se despertó de una sacudida mientras las explosiones destrozaban de la escondite de los Brackerns. La tierra se había convertido en una superficie seca y árida, pero los mortales persistieron. Habían llegado armados con fuego y metal, escarbando debajo de la tierra para arrancar los cristales vivientes de sus hermanos durmientes. Frenético, Skarner emergió de la arena, mató a varios de los ladrones homicidas y el resto huyó aterrorizado, dejándolos solo para revivir a sus compañeros durmientes. Pero aquellos Brackerns cuyas formas cristalinas se habían dañado murieron momentos después de despertar, mientras que gran parte de los demás ni siquiera fue capaz de recobrar la conciencia. Así de profundo era el trauma en su espíritu colectivo. Afligido, deambuló por los valles. Tenía la certeza de que, a pesar de que la magia en los cristales aún perduraba, se desvanecería pronto en las manos de los mortales. Aún así, mientras el sol emergía por el horizonte algunas semanas después, Skarner escuchó el más débil de los ecos llamándolo en su mente. Estas no eran las armonías elevadas que conocía, sino un coro aterrorizado y urgente que le imploraba que actuara. Dudó solo por un momento, sabiendo que si salía en búsqueda de sus hermanos raptados, aquellos que aún permanecían bajo la arena estaban indefensos. Pero mientras los lamentos se desvanecían, supo que no tenía otra alternativa, por lo que emprendió la marcha hacia el este, hacia el desierto. A pesar de que la búsqueda de Skarner es solitaria, a veces escucha la fría y descarnada canción de un cristal perdido aproximándose, tan solo para desaparecer de nueva cuenta. Es un sentimiento que trae consigo esperanza y angustia por igual, por lo que concentra su pesar en su determinación inquebrantable, consciente de que la supervivencia de los Brackern es lo único que importa. ¡Gracias! ¡Gracias!